El escandalete de ayer ha sido, escandalazo diría yo, no solamente el papelón de la presidenta allá en Estados Unidos, ¿no? El ministro de Economía queriendo pechar a los empresarios de que dejen el pesimismo absurdo. ¿A quién le empataste gordito para hacer eso? Le dijeron ahí en la Cade. Además de la interpelación del ministro de Energía, entre gallos y medio fútbol, los propios parlamentarios se han aprobado su propia reelección porque ahora quieren bicameralidad. Yo no creo en la bicameralidad, yo creo que es un floro y un bururú, pero se pone su requisito para ellos porque como son unos vivazos, dicen, para ser elegido senador se requiere ser peruano en nacimiento, cosa que no cambia. Haber cumplido 45 años, es decir, todos ustedes que tienen más de 45 no pueden al momento de la postulación. O haber sido congresista o diputado, o sea, ellos ya pueden. Es decir, ellos teniendo menos de 45 pueden porque tienen esta experiencia. Con lo cual se genera una casta privilegiada. Pero además dicen, para ser elegido diputado se requiere ser peruano de nacimiento y haber cumplido 25 años al momento de la postulación. Es decir, si tienes 24 y eres un industrial, si tú eres un emprendedor, si tú mantienes a tu papá, a tu mamá, tienes esposa, hijos, eres un tipo cumplido que paga tus impuestos, pero tienes 24 años, no puedes. No, pues, porque no tienes madurez intelectual o emocional, como si la tiene Chabelita, pues como tú sabes que tienen todos estos capos. Y se han hecho esta ley y mucha razón tiene el congresista Anderson para ellos mismos. Para que después les digan, senador tal, senador cual. Sin vergüencería pura y dura. No va a mejorar el Congreso si tú le metes más agua al caldo. No lo va a hacer más sustancioso. Ahora van a haber 130 congresistas y van a haber 60 senadores. ¿Y quieren por qué les digo no va a cambiar? Porque son tan sinvergüenzas en el Congreso, y esto sí falta de vergüenza absoluta, que se han dado un aumento a todos los empleados del Congreso de 10 mil soles. Ganes lo que ganes. Si ganas 3 mil, te van a dar 10 mil soles. Si eres un ujier, 10 mil soles. Si eres asistente y un congresista, 10 mil soles. Si eres portero, 10 mil soles. Si eres guachimán, 10 mil soles. Miren, la mesa directiva decidió otorgar un bono extraordinario de 10 mil soles, dos suites, al personal que elabora bajo cualquier régimen laboral o ámbito organizacional que desempeñe. Hagas lo que hagas, digan lo que digan los demás, 10 mil soles. Y seguramente no va a haber muchos sueldos. La medida fue solicitada por el Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República y el Sindicato de Trabajadores Legislativos. Obviamente que pide un aumento, 10 mil soles.